¿Dónde están los habitantes de Tierra o quiénes están en lugar de los habitantes de Tierra? La Casa de los Famosos. El equipo Tierra protagoniza divertido momento durante el inicio de la gala de este 3 de marzo. Como cada domingo, el reality de Telemundo se prepara para vivir el polémico posicionamiento, la cena denominados y conocer a quién de los que se encuentran en peligro de eliminación decidirá salvar Lupillo Rivera. Pero antes de que todo esto se lleve a cabo, Nacho realizó el primer contacto con los habitantes dentro de la casa. Fue en este momento cuando se llevó la sorpresa de que habían nuevos integrantes dentro del reality y eran nada más y nada menos que los integrantes del cuarto Tierra, quienes estaban cumpliendo una promesa al público, pues gracias a ellos y a sus votos permanecen juntos una semana más dentro de la competencia. Recordemos que el equipo Tierra le prometió a sus seguidores que si votaban por ellos y los mantenían unidos dentro del reality, se vestirían de hombres y mujeres. Tanto Clovis, Rome, por lo que Lupillo Rivera, Rome, Clovis y Ladibasa se caracterizaron de mujeres y tanto Ariadna como Maripiles se caracterizaron de hombres. Fue así como durante la primera conexión que Nacho tuvo con los habitantes, brome un poco con los integrantes del equipo Tierra, pues incluso Clovis invitó a salir a Nacho cuando termine la competencia. Sin embargo, algo con lo que no contaba el equipo Tierra era que Nacho los mandaría a que se cambiaran y que salieran como ellos mismos y no caracterizados, pues tienen que llevar a cabo el posicionamiento sin ninguna caracterización. Deben de afrontar el posicionamiento sin ningún disfraz, ni pelucas, ni maquillaje. Por lo que hasta aquí llegó el divertido momento del equipo Tierra, pues Nacho Lozano les prohibió que se mantuvieran así durante la gala de este 3 de marzo. ¡Suscríbete al canal!